Mañana martes a las 2 de la tarde será cuando se dará a conocer el fallo de la audiencia preliminar del caso del asesinato de la joven embarazada Emily Peguero. Sobre el tema, desde su experiencia, abogados consideran se pondrá fecha al juicio de fondo contra los imputados Marlin y Marlon Martínez. La magistrada que lleva el caso es una magistrada muy seria, honesta y sabe de derecho. Esa magistrada va a enviarle a juicio, eso es lo que va a enviarle a juicio y ahí un juez va a determinar si lo va a condenar, pero de que va a juicio, va a juicio. Por lo tanto entendemos que ese se va a un juicio de fondo mañana y ahí es donde será el desarrollo más adecuado. En tanto que el licenciado Luis Abreu aclaró que independientemente de las expectativas de la ciudadanía el proceso judicial apegado a la ley podría arrojar el envío a juicio de fondo o el auto de no al lugar. La audiencia preliminar tiene una finalidad y es determinar si existen pruebas suficientes para el envío a un juicio de fondo o dictar un auto de no al lugar. Cualquiera de las dos situaciones se puede dar mañana dependiendo de cómo el juez haya valorado las pruebas que se le presentaron. No importa que sean muchos o pocas las pruebas, sino que sean pertinentes, que sean objetivas, que sean pruebas obtenidas legalmente y que pueda presumirse una condena. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.